Mariano, muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, lo decíamos, es lo que se viene, ¿no? Es lo que escuchamos hablar, que esperamos con expectativas. Algunos todavía dicen, bueno, no están muy al alcance de la mano, son caros, lo que hay hoy por hoy en el mercado son híbridos, en Europa ya hay algunos más. Bueno, ¿cómo está el mercado de la Argentina? ¿Se expande, no se expande? ¿Vamos a poder en un futuro cercano movilizarnos en autos, en vehículos eléctricos en nuestro país? Sí, a ver, vamos a poder movilizarnos, nos estamos movilizando en algunos vehículos eléctricos, algunos muy a poco y es algo que lógicamente va a llevar su tiempo en cuanto al crecimiento. Vos bien lo decías, son más caros, es cierto, en relación a su par convencional, pero es una cuestión de tiempo y hay que empezar a apostar cada vez más y a crear las condiciones para poder tener más vehículos eléctricos en la Argentina. Ya hay 100% eléctricos, aparte de híbridos, bicis y motos también. Contanos un poquito, antes de seguir hablando específicamente de este tipo de vehículos, ¿cuándo se formó la Asociación de Vehículos Eléctricos? AVEA, que es la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, comenzó con un grupo promotor allá por el año 2011-2012 y su acta constitutiva fue en octubre, se firmó por 23 socios fundadores en octubre de 2013. Y un año después, fue erradicada en Ciudad de Buenos Aires, en IGJ, salió la personería jurídica y desde ese entonces que estamos con actividad, sumando cada vez nos socios. De paso, puedo invitar a toda la audiencia que cuando quiera, o escriba info.vea.org o entre en la página y se pueden sumar, porque todas las personas que tengan ganas de apoyar y meterse en el tema, los invitamos a que sean socios. Y también tenemos la participación de empresas, que está buena esta cuestión mixta entre el socio, usuario, ciudadano que quiere promover la electromovilidad y la movilidad sostenible y también empresas que acompañan desde su lugar, poniendo muchas veces los productos en la calle. ¿Tenemos en la Argentina alguna ley de promoción? No, aún no hay ley nacional. Sí hay una provincia que tiene... Bueno, está la ley de Santa Fe, por ejemplo, y también hay distintas... Hay otras leyes. También Neuquén ha trabajado en el tema de la promoción de la electromovilidad. Hay ordenanzas municipales. Y hay... A ver, hay mucho dando vueltas y muchos proyectos de ley a nivel Congreso de la Nación, que esperamos que también este año se trabaje en la materia en el Congreso Nacional. ¿Y qué beneficios traería contar con una ley ya promulgada? Bien, buena... Que esté promulgada y que también rápidamente, ojalá, pueda ser reglamentada, ¿no? Y tener... Justamente se trata de eso, de tener reglas claras y concretas, no solo para el inmediato, sino en el mediano y largo plazo, porque la verdad que... A ver, el usuario, o potencial usuario, el que prueba un vehículo eléctrico, no le queda ninguna duda de que está bien, que es útil, que la verdad que está bueno, que colabora con el medio ambiente, pero también hay que generar la normativa y las reglas claras para que esto se establezca, y del lado, de la parte del privado, que en vez de ser una apuesta a la electromovilidad, realmente sea una inversión, y así poder incentivar en tres ejes, ¿no? A la oferta, a la demanda y al uso. Cuando digo oferta, que el privado pueda poner los productos, sean autos, sean baterías, bicis, motos, cargadores, buses eléctricos en la calle, a disposición, con ciertos beneficios, mientras que el volumen sea chico, reducido, como es ahora, para que la demanda, el usuario, el comprador, pueda acceder, por ejemplo, a financiamiento, créditos blandos, para poder acceder a este tipo de vehículos, y al uso, por ejemplo, estacionamiento en ciertas zonas preferenciales para este tipo de vehículos que contaminen menos, tema de peajes también, reducción, por ejemplo, en materia de patentes del impuesto automotor, que en muchos lugares ya se está haciendo, por eso es que hay que trabajar fuerte y consistentemente. Perfecto. Mariano, ¿cómo se posiciona Argentina respecto a los otros países latinoamericanos en este tema? ¿Estamos más avanzados, menos? ¿Cómo estamos? En cuanto a volumen de vehículos, estamos menos avanzados. En la realidad, estamos en un orden de lo que conocemos como vehículos o berlín o sedán, transporte de pasajeros así de cuatro puertas, entre híbridos enchufables. Aclaro, un híbrido enchufable es un auto que tiene las dos tecnologías, motor de combustión y eléctrico, que a su vez tiene la posibilidad de ser conectado a la red eléctrica para cargar su batería, una batería más pequeña, pero al final queda una batería, y con esa configuración, de esa forma, poder usarlo en eléctrico mientras que dure esa batería. Entonces, entre estos híbridos enchufables y los 100% eléctricos, estamos en el orden de 120 autos para todo el parque automotor nacional. Y después, claro, están los híbridos, los que no se pueden enchufar, que ya hay mucho más. Realmente venimos, es una realidad, venimos atrasados, pero en materia de motocicletas, bicicletas, la verdad que se están viendo cada vez mucho más en vehículos de dos ruedas livianos, y estamos avanzando mucho en el tema normativa. Me refiero, por ejemplo, la normativa para bicicletas eléctricas, se modificó hace unos años el reglamento de la Ley de Tránsito Nacional para que los vehículos livianos tuvieran su equivalencia en kilowatt de potencia eléctrica. Hay un reglamento electrotécnico que indica cómo deben ser realizadas las instalaciones eléctricas para los puntos de carga y creemos que se va a poder avanzar mucho en los próximos años. En el último tiempo nos tocó pandemia y si bien esto deja claro que es necesario descontaminar el ambiente, hoy seguramente las prioridades están claras que son las cuestiones sanitarias a nivel país. Claro. Bueno, ahora yo digo mientras se desarrolla la industria, mientras tenemos acceso económico para poder adquirir un autito eléctrico, ¿no deberíamos estar trabajando en la infraestructura de recarga? Porque el día que estén los autos y no tenemos cargadores montados en todos lados, de nada nos va a servir tener un auto eléctrico. ¿Cómo estamos en ese punto? Bien. A ver, me gusta porque lo que estás planteando, Lucie, tiene que ver con la planificación, porque no nos tiene que agarrar perdidos por ahí mirando para otro lado cuando necesitemos la infraestructura de recarga, por eso hay que trabajar, hay que diagramarla, hay que pensarlo a nivel federal y con mucha comunicación, por ejemplo, entre provincias para poder planificar rutas eléctricas y coincidir en esas rutas eléctricas con la provincia vecina para decir, bueno, de una provincia a la otra vamos y venimos con autos eléctricos, por lo cual tendrá que haber puntos de carga para estos autos eléctricos y que se comuniquen por una misma vía, por ejemplo. Entonces, tiene que haber una planificación, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, ni la infraestructura de recarga, ni la llegada masiva del vehículo eléctrico, yo creo que vamos a tener tiempo de ir adaptándonos, pero tenemos que trabajar ahora. Entonces, es muy importante que se vaya pensando e instalando puntos de carga en el país, puntos públicos y también hay que entender y ahí ir pensando cómo va a ser el suministro de energía para los vehículos, que en la casa el que tenga posibilidad de instalar un cargador en su casa, es cierto que también va a poder cargar y muchas de las cargas para el uso cotidiano uno lo va a hacer en su casa. De hecho, yo tengo vehículo eléctrico y, bueno, en la oficina tengo un cargador y en casa tengo otro cargador y la realidad es que cargo en casa por los kilómetros que hago por día, ¿no? ¿Cuántas horas tardás en cargar el vehículo y cuántos kilómetros podés hacer con esa carga? Este utilitario, para hacer una carga completa, para cargar, suponiendo que tengo cero de batería y quiero cargar la carga full, que eso da unos 200 kilómetros de autonomía en promedio, le hemos llegado a sacar 300 kilómetros de autonomía. Muchísimo. Seis horas. Muchísimo, 300 kilómetros, la verdad. Para un auto eléctrico de esa capacidad de batería de kilowatt hora de energía, que son unos 33, muchísimo. Ya hay autos que tienen 500, 600 kilómetros de autonomía eléctrica, no están esos acá en la Argentina aún, pero sí de 400 y 500 hay ya algunos que están llegando y que han llegado a pocas unidades. Bien. ¿Cuánto tiempo nos falta para desarrollar plenamente tanto cargadores como autos eléctricos en la Argentina? No quiero desilusionarte, pero no tengo la bola de cristal todavía. Pero planifican ustedes, entonces. Sí, planificamos, planificamos, pero bueno, nadie podía planificar una pandemia, ¿no? Claro, totalmente. Pero la realidad, nosotros, un análisis para entender el estado de situación, España tiene en el orden del 1.1, 1.3% de las ventas anuales son 100% eléctricos, ¿no? Y ese número va creciendo año a año. Bien. Y España viene muy atrasado, por ejemplo, o comparativamente con Noruega. Entonces, esos entre 5 y 7, 8 años que puede tener España con Noruega, yo pienso que podemos estar hoy a 5, 7 años de una España. Pero, ¿cuál es la clave? Y creo que es lo que hablamos al principio. El tener una ley reglamentada, que promocione, que ponga reglas claras, y seguramente que si eso sucede, eso se va a acelerar mucho más y en forma sostenida, y sobre todas las cosas, en forma ordenada, aprovechando todo. Por eso es importante entender que no es solamente el auto eléctrico en sí, sino que es toda una cuestión de cómo es la movilidad sostenible. Y movilidad sostenible también, o sustentable, implica cómo las energías que hoy hay en día las aprovechamos mejor, y también que una persona por ahí ande en un auto más pequeño, de menor tamaño, de menor porte, menor masa desplazada, y de esa forma también se ahorra energía. Seguro. Y además, qué fácil que es estacionar un auto chiquitito así. Bueno, entre otros puntos de los que vos mencionás, tendríamos que mejorar también un poquito nuestro nivel adquisitivo, ¿no? Porque los autos, en relación a un auto corriente, en pesos, en dólares, ¿cuál es la diferencia? Podemos hablar que en un auto convencional estamos en un orden de... O sea, los que son parecidos, que no terminan de ser, que no son exactamente el mismo vehículo, pero por lo menos están un 40% por encima del valor del convencional. En algunos casos lo superan, pero también hay que entender que tiene que ver con una cuestión a nivel mundial del valor que tienen y la escala productiva. A medida que se vayan masificando las industrias intensivas, como también es la industria automotriz, a medida que aumentan el volumen de su producción y aumentan el volumen de ventas, los costos van bajando aún más. El volumen y la competencia, ¿no? Entre marcas. Eso también, a veces la competencia hace que se pongan a pelear con los precios y se bajen un poco más. Bueno. Bueno, Mariano, la verdad que es súper interesante. Nosotros, mientras charlábamos aquí, estábamos mirando imágenes de estos autitos casi diminutos, son muy simpáticos realmente. Y uno, claro, dice, sí, son un poco más caros a la hora de adquirirlos, pero después resultan mucho más económicos y además ni hablar el favor que le hacemos al ambiente, ¿no? Así que ojalá, bueno, sea un proceso más rápido de lo pensado y podamos tener acceso a este tipo de electromovilidad también mucho antes de lo que creemos. Yo creo que sí y también, si creemos, lo vamos a poder lograr. Así que invito a todos a que se sumen y acompañen también desde el lugar que puedan y quieran a la asociación, a AVEA. Buenísimo. Mariano, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente no va a ser el último. Muchas gracias a ustedes y agradecemos mucho la difusión. Gracias.